la cuenta ya hicimos la ya tenemos más de media hora con la calculadora y que traga balas equivoca porque ella gordita ella gordita y traga la pieza que está embarazada eso es que tú piensas que está embarazada porque es gordita y como se llama la mamá y yo no sé cómo se llama es que tú dices que no la molesta que no te molesta nada más que no le gustan los vídeos que estoy haciendo para que ve por los vídeos te va a iniciar el canal dijo te va a iniciar el canal en qué momento le he nombrado pero es que ya saben que están hablando de ella la de guayaquil a través de la cuerda que me llevaste al fátima y yo no sé aquí no estamos hablando de nadie y la que le daba plata así fue la de allá la que se llama la indigna la que le quitaba plata la mano le quitaba el mar le daba a dios así pues sí sí le dijo arroz flora que tú no le paraba ahora tú decían de digna la indigna digna la indigna la que le dijo eres arroz flora y le pregunto por qué porque eres buen rendidor y si el alma que le da plata yo no le pido yo no le pido él me dijo delante de él y delante mío ya no había pasado el tiempo pasado no porque es que tú te has pensado tú te enamoras no me acuerdas y que se enamora pierde te acuerdas que le damos a plata que tú me decías a mí que ella tenía una niña si te acuerdas si yo voy a mentir a ver que tú me decías vamos a dejarle 10 latas para los pañales sin además pedirte sin pedirte si te acuerdas cuando te limpio y medio hasta que te encontré María Laura ¿te acuerdas? hasta que te encontré María Laura no cambia la conversación bueno, ¿de quién es el bebé? ¿es mi hijo o es mío? es mi hijo ¿cómo sabe mi hijo? ¿cómo sabe quién es tuyo? yo sé, oye, no salvo es que tiene que no te digo si el pelado nace sin un incidente ¿por qué de traga bala? es la prueba es la que usted le hace caso al pilingo si el niño nace sin un incidente si el niño nace sin un incidente los niños nacen sin un incidente ya, pero está la palabra bueno, está la palabra bueno, ¿quién va allá? dejémoslo ahí ya, tú le das el apellido el padrino ¿quién es el padrino? ¿quién va a ser tu compadre? yo no sé a mí no me tome en cuenta no, Atilín entonces tú es más rápido a mí no me tome en cuenta a mí no me tome en cuenta que me vas a jugar a la brava a la brava pues sí, no hay que ser a mí no me tome en cuenta es que darle 10 latas para tragar bala y 10 latas para el pelado para el 10 que pelado es más son 20 latas ahí sube la tarifa no, a mí no me tome en cuenta Atilín va a ser padrino 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 yo quiero que ese padre no es tu hijo yo no 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 me va a ir por la calle me va a decir la gente que está conmigo me va a decir no 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 igualmente yo lo conozco yo lo conozco yo lo conozco yo lo conozco ya voy asegurando son 600 latas ese compadre son 10 10 20 mi compa ya está ya está si podía mi compadre en montaña hablamos de eso y plata la otra pinta buena dejado ahí se 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 le compra por ciento de pañales por paquete de sobrandote por caja le compra leche el pelado y y ahora lo que hay que ver es lo definitivo si el pelado nace con menos dientes de trabajo ya lo empeñó el pelado ya empeñó el diente sí ya lo tengo el diente un otro día te voy a detener cuantos meses cuantos meses me grabaste un otro día le he empeñado el diente por ahí ah claro pues fuimos a ver el diente allí con el doctor o el pana que hace un dólar por eso cuantos me están dando por esta cadena por esta cadena me están dando 80 dólares por el día me están dando 40 por el dije si solo por el día eso es el propio que te prestó el propio que te prestó que tú me prestaste y la otra no no sé de tuya es bueno bueno la última pregunta la última pregunta la pregunta la plena aquí estamos entre amigos de quién es el bebé es mío pues tú sigues con la noche ¿cómo tú sabes? ¿cómo tú sabes? no 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 ¿cómo se llama? no no no